Música Llegó el momento de la voz de los expertos Feliz día al equipo de Micondominio.com y a su preciada audiencia Les habla Norca Baíz Cabrera Y como licenciada en Contaduría Pública tendré el gusto de brindarles algunos tips sobre el aspecto financiero de los condominios residenciales Doy inicio entonces a este ciclo de micros respondiendo a un interrogante que muchos se plantean ¿Cómo hacen los condominios para expresar su estado de salud financiera o dineraria si ellos no cuentan con la capacidad humana de hablar? Los condominios, como toda persona inanimada expresan su estado de salud financiera mediante reportes e informes cuyos contenidos deben estar ajustados a estándares o patrones de uso mundial Es decir, los datos alfanuméricos que ellos contienen deben seguir un orden, unos criterios y usar una nomenclatura preestablecidos a nivel mundial Por ejemplo, Cajachica Bolívares 100 Este es un dato alfanumérico que veremos escrito en la sección del activo que se revela en uno de estos informes Con él estaríamos identificando, valorando e indicando que se trata de un bien que posee el condominio De igual manera se identificará, se valorará y se indicará la existencia de cualquier deuda que tenga el condominio ubicando su correspondiente dato alfanumérico en la sección del pasivo Como es de notarse, con el manejo básico de esta nomenclatura y de algunos otros pocos conocimientos elementales El copropietario u otro tipo de elector, indistintamente de su nacionalidad o país donde se encuentre interpretará exactamente igual la información financiera que se le presente No existe otra manera confiable con la cual el copropietario pueda ejercer vigilancia y control sobre su dinero y el de toda su comunidad Cualquier dato financiero o dinerario que se presente fuera de estos estándares o patrones de uso mundial puede provocar confusión Por ejemplo, puede llevar por nombre o título una palabra o expresión que no lo identifique plenamente o su ubicación en el informe puede carecer de sentido En fin, aun cuando estos no sean los inconvenientes El dato en cuestión va a estar revelando solo un aspecto de las finanzas del condominio O sea, este dato resultará insuficiente para alcanzar a comprender el estado financiero total del condominio Por último, un dato financiero presentado de esta manera no técnica aumentará la posibilidad de revelar errores o inexactitudes que conllevarán a la toma de decisiones equivocadas y en la mayoría de los casos a perder mucho dinero Ahora bien, además de respetar los anteriores estándares o patrones de uso mundial Todo dato alfanomérico necesita ser presentado a tiempo para que la información financiera sea real y completamente útil Los datos financieros producidos en un determinado momento van perdiendo utilidad a medida que demore su presentación Aclarados todos estos detalles dejo abierta la invitación para encontrarnos nuevamente y así continuar desarrollando este importantísimo aspecto de los condominios residenciales Un correo electrónico de contacto cocondominio arroba gmail punto com Saludos cordiales al equipo de mi condominio punto com y a su valiosa audiencia Les habla Norca Baez Cabrera Licenciada en Contaduría Pública Y a esta hora continuamos con los tips más importantes sobre el aspecto financiero de los condominios residenciales Quedamos en que para poder vigilar y controlar nuestro dinero común es inaplazable seguir conociendo detalles básicos para poder saber exigir una información financiera de excelente calidad Que ésta sea veraz, uniforme, concisa, clara y sobre todo oportuna Es decir, una información financiera que contenga datos que nos resulten verdaderamente útiles Siendo este nuestro objetivo ¿Cuáles serían entonces los reportes, informes y lapsos básicos que servirían para vigilar y controlar el dinero común en un condominio? Antes de denunciarlos y comentarlos es importante resaltar que todos estos documentos y lapsos constituyen la manera más eficaz de rendir las cuentas de un condominio Hasta ahora no existe otro modo mejor de hacerlo Comencemos Reportes e informes financieros de frecuencia mensual Número 1 Recibo de condominio Denominado por la ley como liquidación o planilla Es un reporte conocido por todos nosotros Se trata de un documento que tiene fuerza ejecutiva O sea, que es aceptado por cualquier tribunal como prueba suficiente y absoluta De modo que entonces debemos exigir la mayor cantidad de detalles básicos posibles en torno a los gastos que revela Sin enmiendas ni tachaduras El recibo de condominio es una relación de gastos No es una factura Por tanto, no debe guardar las mismas formalidades legales de esta última Número 2 El listado del monto pagado y adeudado por cada dependencia Entiéndase por cada apartamento, casa, etc. No basta que este tradicional listado muestre el saldo que adeuda cada copropietario Sino que también debe revelar lo que pagó Es muy importante exigir que se añada este dato para aumentar la transparencia en el manejo del dinero Cuando circulaba suficiente efectivo en el país Se presentaron numerosos casos de apropiación indebida que no dejaron huella alguna Hoy día el dinero electrónico es la forma más generalizada de pagar Sin embargo, hoy día también hay más personas mayores viviendo solas Que únicamente manejan efectivo en bolívares o en dólares La circulación de dos monedas en el país es una realidad inédita Enunciados y comentados estos dos primeros reportes mensuales Dejo abierta la invitación para encontrarnos nuevamente Y así continuar tratando este crucial tema de los condominios residenciales La rendición de cuentas Un correo electrónico de contacto Cocondominio arroba gmail punto com ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com